El diseño gráfico, como todos los diseños, ha evolucionado a través del tiempo y ahora no nada más genera objetos gráficos estéticos, sino soluciona problemas a través de un método importante de investigación. Fue un proyecto personal donde realizamos un proyecto editorial, en este caso yo decidí realizar un herbario y prácticamente contiene lo que necesitas para realizar un herbario por primera vez. ¡Gracias!